La Policía Nacional informó este miércoles el apresamiento de Pedro Antonio Tineo Hiciano, conocido como Moreno, de 45 años de edad, quien hirió de bala a Francisco de la Cruz Almonte de un disparo y una estocada en medio de incidente. Que le pregunten a ese delincuente que tuvo el problema conmigo, a ese sí hay delincuente, le andan buscando, pregúntale a ese, a ese, a Ebuche, ese es delincuente. Nunca, nunca ha tenido problema conmigo. ¿Cómo sucedió? Él fue a pelear con la hija mía, con la niña mía, yo estaba definiendo a la niña mía, más nada. ¿Y después de esto qué sucedió? Me fue a pedrar, me tomaron casi la casa a pedrar ellos. ¿Cuál es? Ellos, el grupo de ellos, su papá, ese papá, Cerucho, Guche, Ramón, todito la familia de ellos. ¿Cuándo fue el viernes? Eso fue el viernes. Él fue que fue a matarme a mi casa. Él que anda prófugo, que vaya a buscarme a él. Él que tiene muchos antecedentes, atracadores. En el incidente también resultaron con laceraciones y otras heridas, Giseth Tineo Alberto, conocida como La Chula, y otra persona identificada como Jacqueline. En cuanto al prevenido, será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.